Meditación en reconocimiento de mí y lo que merezco. Para esta meditación vamos a tomar en cuenta todo lo natural que existe en la Tierra y dentro de nosotros. Bien, comenzamos ahora cerrando los ojos en lo posible, la espalda recta y empiezo a respirar profundamente. Exhalo. Respiro y esta vez no con las manos, pero de corazón a corazón me conecto con las personas que hay en mi entorno. Me conecto con todo lo que tengo alrededor, los sonidos, el aire y al exhalar, repito, está bien. Respiro y le sonrío. Respiro a todo lo que hay en el entorno, ya sean sonidos, aromas, luces, a mi cuerpo mismo le sonrío y lo acepto. Respiro y al exhalar suelto toda preocupación, toda situación que esté distrayendo mi mente. Suelto toda expectativa. Respiro. Y me doy todo el tiempo para ir soltando mi cuerpo también. Respiro. Me permito estar aquí y ahora. Respiro profundo. Y si tengo algún pensamiento, lo suelto, exhalando y mandando el aire por dentro de mi cuerpo hasta la planta de los pies. Me permito ser y estar aquí. Ahora vamos a aprovechar de nuestros recuerdos, un lugar o un paisaje que tenga agua que yo ya haya pasado, donde yo ya he estado y me he sentido bien. Busco en mis memorias. Y lo traigo a mi mente. Lo observo. Lo observo y visualizo como si estuviese ahí. Siento el aire. O el viento. O el viento. El agua. El color de la tierra. El color de las plantas, si había plantas. Y ahora, sobre todo, fijo mi atención en el agua. Observo este paisaje y le pongo más atención al agua. Cómo fluye, cómo está su color, su transparencia. Su movimiento. La abundancia. La abundancia con la que está ahí. La velocidad o la fluidez que tiene. La reconozco. La reconozco. Reconozco su color y su abundancia como parte de esta naturaleza. Respiro ese aire. Respiro ese aire de ese paisaje. Me baño de ese viento o de esa sensación que tenía en ese momento. Por más que aspire todo lo que pueda, no se acaba. Hay una amplitud. Es abundante. Puedo observar la vida en este aire, en este viento. Siento el calor. De este lugar. Lo siento en mi cuerpo. Lo veo en las plantas. Y veo como todo en este lugar tiene el calor. Recibe este calor. Recibe esta luz. Bajo mis pies. Siento la tierra. Cómo esta tierra me sostiene. Sostiene todo lo que soy. Hago consciente esta naturaleza que veo en mí. Ahora todo esto puedo verlo en mí. Puedo sentirlo. Observo el agua. Y la siento en mí. Es así abundante como la he visto. Es así de plena y fluye también en mi cuerpo. Me permito disfrutar de esta agua en mi cuerpo. Me permito disfrutar de esta agua en mi cuerpo. y dejo que fluya. Me dejo ser este mar, este río o este lago. Me dejo ser también dentro. Lo puedo sentir en mi cuerpo. Lo puedo sentir en mi sangre. Lo puedo sentir en mi sangre. Me puedo nutrir de esto. Así como es un bienestar para este paisaje, es un bienestar para mi cuerpo. Respiro y me amplio. Siento este aire en mi mente. Siento este viento como refresca mis pensamientos. Me conecto a través de la respiración. Y veo esta amplitud que veo fuera. La puedo ver dentro. En cómo yo pienso. Me observo y siento el calor. Ese calor del sol o de la luz que había en este paisaje. Puedo sentirlo. En mi sangre. En mis huesos. En mi corazón. Yo soy calor también. E ilumino. Con este calor puedo iluminar todo lo que es mi cuerpo y mi vida. Siento mi espacio. Ya sea mi casa. Mi cuerpo físico. Todo esto que me sostiene. Que sostiene todo lo que soy. Como el suelo que me sostenía. Como el suelo que sostenía todas estas plantas y esa agua. Así es mi cuerpo. Sostiene todo lo que crecí. Todo lo que hice en mi vida. Muestra lo que soy. Así. Respiro profundamente este paisaje de fuera. Y de dentro. Me permito sin distraerme. Unido a todo lo que hay en el entorno. Me permito disfrutar de esto. Como los pájaros cantan. Como el agua se mueve. Como las cosas cambian. Me permito disfrutar dentro de mi cuerpo. Como el agua se mueve. Yo soy. Naturaleza. Aquí. Y ahora. Yo soy. Naturaleza. Nutritiva. Soy agua. Yo soy. Calor. Calor de sol. Soy viento y aire puro, soy consistencia y personalidad, respiro y acepto esto. Acepto. Acepto esta naturaleza de fuera y naturaleza de dentro. Eso. Puedo amarla. Así como amo el paisaje, puedo amar ese paisaje dentro de mí. Soy libre como el viento. Un viento que calma o un viento que sopla. Puedo ser todo eso y lo acepto. Y lo amo. Y reconozco que yo puedo cambiar o yo puedo crear todo eso en mí. Depende con qué me conecte. Qué paisaje de bienestar soy. Respiro y me permito ser eso. Disfruta de esto. Disfruta. Disfruta. No maltratesme, mi fratidio. Yo seré la imagen de tu espejo. Yo seré la imagen de tu espejo. Cuida de mis sueños. Cuida de mi vida. Cuida de mi vida. Cuida de mi vida. No maltratesme, mi fratidio. Yo seré la imagen. Yo seré la imagen de tu espejo. Estoy aquí y ahora. Agradecida y agradecido de ser esto. Empiezo a agradecer mis emociones, que son las que me nutren. Y es por donde va a fluir todo lo bueno que venga a mi vida. Agradezco mi mente, que es como el viento, como el aire, que me amplía, me empuja. Y me alivia. Agradezco mi alma, que me da calor y la chispa o la energía que necesito. Agradezco a mi cuerpo físico, que me sostiene en todo lo que soy. Abro en mi corazón este paisaje que es la vida. Y agradezco a este lugar, a las personas o a mi entorno. A la tierra que me sostiene, al aire, a los sonidos, a las personas. Agradezco a mi país, que me permite estar aquí, que me permite ser como soy. Agradezco al continente donde estoy. Agradezco a los mares y al resto de la tierra. Agradezco al planeta, que tiene tanto para mí, y que me falta descubrirme, que más soy, que puedo recibir. Y ahora observo el planeta. ¿Cómo es su naturaleza? ¿Es abundante? ¿Es indescriptible? ¿Es inmensa? Esa naturaleza. Esa naturaleza está en mí. Y me permito, abriendo los brazos y el corazón y la mente y el cuerpo, me permito fluir con todo lo que necesito para seguir mi camino. Me permito merecer, sin más peros, como es el planeta, con todo lo que es. Así soy. Y así merezco. Así disfruto, sin peros. Ahora veo cómo fluye hacia mí todo lo que necesito para seguir mi camino más verdadero. Fluye como el agua, en abundancia. Los ánimos que necesito, veo las salidas. El viento me eleva como si fuese una semilla encontrando su tierra para surgir. Y confío que todo lo que necesito, ya hay en el mundo. Y que hace parte de mi vida, sin forzar. Confío y acepto mis condiciones con la potencialidad natural de crear todo lo que está en mi corazón. Porque merezco en abundancia. Y esto es lo que me ayuda a fluir, alumbrar, nutrir, como en la tierra. Yo soy hija de este planeta. Así como he visto en este paisaje, yo también me expreso de esta manera. El universo se expresa a través de mí, aquí manifestándose con amor, aquí en la tierra. Y ahora con esta, con este disfrute y con esta sensación, abrazo al planeta. Abrazo a todo lo que, todo lo que tengo, todo lo que soy y me abrazo. La abundancia y la plenitud prevalecen en la tierra. Repite. La abundancia y la plenitud prevalecen en mi. La paz prevalece en la tierra. La paz prevalece en la tierra. Respiro. Y exhalo. Voy soltándome. Cuando estoy lista, abro los ojos. Cuando estén abro los ojos, combustan los ojos, volcán los ojos, En